En entrevista, Jaime Santoyo Castro, secretario general de Gobierno, dio cuenta de los hechos de violencia que recientemente se han presentado al interior del Centro de Reinserción Social de Cieneguillas y las acciones que en este sentido se están tomando de manera conjunta con las diferentes agrupaciones policíacas de la entidad. Es una circunstancia que se da, ahora sí que de vez en cuando en los seresos la gente por circunstancias personales decide privarse de la existencia, como es el caso de este interno que se colgó con sus cintas, con unas cintas de manera tal que en las circunstancias personales son difíciles de saber, pero no es tan difícil adivinar lo que vive una gente en un cerezo. Si podemos observar que fuera de los cerezos en las ciudades, en las colonias, la gente se suicida por circunstancias personales, pues no tiene por qué no haber este tipo de circunstancias en los ares. Hay una estrategia de separación de diferentes grupos, desde luego, porque aquí el problema son las riñas se presentan entre integrantes de grupos diferentes. De repente traen algún problema personal y al salir a los espacios libres se enfrentan entre ellos. ¿Qué es lo que sucede? Pues de inmediato se separan, por supuesto que hay estrategias. Normalmente se revisa, pero ese es... Algunos de los trabajos que realizan en los talleres les permiten en algunas circunstancias hacer esas juntas. Un agente que está en esas circunstancias, cualquier objeto lo puede convertir en una defensa, en un arma. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.